pero eso es lo interior. Dios, amor, vive por la eternidad. Así que vigile lo interior. Mantenga sus ojos en la meta. Ahora, esta historia empieza algo así, de esta manera, como una amable mujer dulce. Su nombre era Noemí. Noemí significa placentera. Elimelech era su marido, significa adoración. Adoración placentera era la familia de ella. Ellos tuvieron un hijo malón, uno, eso significa enfermedad, y que león, el otro, significa cansado, melancólico. Tristeza. Esa era su familia. Y hubo hambre en la tierra de Israel, y el principal error que un judío pudiera cometer es salir de esa tierra. Dios les dio a ellos esa tierra. Cuando Abraham se le dio esa tierra, Dios le dijo que no se fuera de esa tierra, y él hizo un error cuando él se fue a Jerar. Se metió en problemas. Un judío nunca debe salir de Palestina. Ese es su lugar asignado. Y ellos han sido obligados a salir de todas partes del mundo, y ahora ellos están regresando otra vez. ¡Oh, es una historia tan hermosa la cual tenemos aquí esta mañana! ¡Ellos están regresando! Noemí fue obligada a salir debido a un hambre. Noemí y elimelech, y ellos se fueron a Moab. Ahora, para tomar la base de la historia, para que ustedes, mientras escuchan, puedan captar lo que es. Ahora, Moab, los Moabitas, se originaron de un hijo ilegítimo, el cual provino de las hijas de Lot. Después que ellos habían escapado de los fuegos de Sodoma, por la gracia de Dios, luego las hijas emborracharon al padre y vivieron con él como una esposa. Ellas dieron a luz a un niño, y uno de ellos fue, originó y produjo la nación de Moab. Supuestamente debieran haber sido cristianos, pero se mezclaron con el paganismo. Y ven, al salir de la tierra de promesa, sin importar qué tan mal estuviera la situación e ir a morar a otra tierra, traía problemas. Y en cualquier momento que un presidente se aleja de los terrenos dados por Dios. Muchas veces en la política, en esta próxima elección y demás, un hombre bueno puede ser un hombre bueno y él se puede alejar de sus terrenos, como un cierto ministro que yo conozco que fue candidato para ser el alcalde de la ciudad, y cuando él lo hizo, se alejó de sus terrenos ministeriales, y Satanás se apoderó de él. Si algún cristiano se aleja de esos terrenos, y dice, bueno, yo solo iré allá esta noche, me sentaré con los muchachos en el salón de billar un rato, no me dañará. Yo solo me tomaré un traguito, y usted está fuera de sus terrenos. ¡Regrese! Usted solo está buscando problemas. ¡Oh, todo el resto de las muchachas fuman! ¡Yo solo probaré uno! ¡Usted está fuera de sus terrenos! ¡No haga eso! ¡Quédese en la tierna tal! ¡Oh, bueno, todos aquí me llaman anticuada, me llaman chapada de antigua! ¡Quédese allí de todas maneras! Ese es su lugar, quédese en Cristo. Noemí, debido al hambre, salió de las tierras y se fue a Moab buscando pan. Ella no tenía que hacer eso, porque los demás se quedaron en Judea. Belén. Belén significa Betel, casa de Dios, casa y alabanzas. Y ellos se quedaron allí. Y ella se apartó con su esposo. Y sus dos hijos se casaron con muchachas moabitas. Pero si Dios ha ordenado que se haga algo, acontecerá de todas maneras. Esa es la razón que yo ciertamente creo en predestinación, en el conocimiento anticipado de Dios de las cosas. Entonces, nos damos cuenta que allá la muerte le llegó a la familia y ellas emprendieron el regreso. Mató el joven, murió, ambos jóvenes murieron y el padre murió. Y Ruth emprendió el regreso, Orfa y Noemí. Ahora, quiero comparar esta mañana a Noemí, la dama anciana, con la iglesia ortodoxa, la iglesia judía ortodoxa. Y a Ruth la homoabita, una gentil, siendo la iglesia cristiana, la iglesia nueva. Y yo lo quiero abordar de cuatro diferentes fases. Ruth, yo lo tengo escrito aquí. Ruth decidiendo, haciendo su decisión. Ruth sirviendo. Ruth descansando. Ruth recompensaba. Mientras regresamos, Ruth haciendo la decisión. Ruth, después que ella hizo su decisión, luego Ruth está sirviendo. Ruth está descansando. Luego Ruth es recompensada. Ahora, en el camino de regreso, llegó el momento, ella siendo tipo de la iglesia o del cristiano, ya que cada individuo representa la entera nación cristiana. ¿Sabían ustedes eso? Ustedes, en su comportamiento, de la manera que actúan, y lo que ustedes hacen, ustedes representan el cuerpo entero de Cristo. Usted dice, pero yo solo soy un miembro laico. Eso no importa. Cuando ustedes toman el nombre de cristiano, ustedes representan a Cristo y a su iglesia. Ustedes deberían vivir de esa manera. Ustedes deberían vivir como caballeros, como damas. Nunca hagan cosas del mundo, porque todos los ojos del cielo y de la tierra están puestos en ustedes que representan esa sola cosa. No importa cuán débiles son ustedes, cuán pequeños son ustedes, mantengan su rostro firme, porque ustedes son cristianos. Ahora, Ruth era una pagana. Servía a ídolos, y así era Orfa. Y ellas iban en su camino de regreso con la suegra, porque ella había oído que allá en Belén, de Judá, Dios había quitado la plaga y que la gente tenía pan. Ella había estado allá como por diez años, según Edder Chain, el historiador, fueron diez años. Y al volver triste, y su esposo muerto, sus hijos muertos con sus dos nueras, luego seguramente ella se volvió y las miró y dijo, ¿para qué habéis de ir conmigo? Ahora ustedes no tendrán nada sino problemas. Dijo, lo siento que el avaro de Dios se ha extendido contra mí. ¿Cuántas veces Israel pensaría eso, no sabiendo que todo era el programa de Dios? ¿Cómo el muro de las lamentaciones en los alrededores de Jerusalén todavía está allí? Las viejas piedras del templo, ellos las recogieron e hicieron un muro, y ellas están frotadas y lisas debido a las lágrimas y el clamor, y manos judías clamando y suplicándole a Jehová, Jehová. Ellos no se dan cuenta que su hora está cerca a la mano ahora. Los muros de lamentación, estas piedras una vez alojaron el arca del pacto. El rey David miró sobre estas piedras. ¡Oh Jehová, ¿dónde estás tú? Ven, no sabiendo que pronto su rey regresaría, su Redentor. Ellos tuvieron que ser obligados a salir por una pequeña temporada. Noemí se preguntaba, ¿por qué la mano del Señor ha sido tan cruel conmigo, mis nueras? Dios me ha desechado. Yo soy una desechada. Yo no sé lo que yo haya hecho, pero yo soy una desechada. Ven, Dios estaba operando su programa, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa lo que sea. Ella dijo, ustedes vuélvanse a sus madres y hayen descanso en la casa de sus madres. Sus maridos están muertos y ustedes son hermosas mujeres jóvenes. ¡Vuélvanse! ¡Vuélvanse de donde vinieron! Allá hallarán descanso. Dios sea misericordioso con ustedes, porque ustedes fueron amables con los muertos, y ustedes han vivido virtuosamente desde que sus maridos murieron, y ustedes han sido buenas conmigo, una mujer viuda, anciana sin marido, y ustedes se quedaron conmigo. ¡Vuélvanse! Y Dios les dé descanso en su casa. Ellas lloraron. Ella dijo, yo ya estoy vieja, y ya no pudiera tener más hijos, pero si yo tuviera un marido y tuviera un hijo, ¿de qué serviría? Ustedes nunca esperarían a ese niño. Realmente, esa era la ley en aquellos días que si el hermano moría, o hizo el otro hermano, siendo soltero, él tenía que tomar a su esposa para restaurar el nombre de su hermano muerto. Pero ella dijo, ustedes no lo esperarían a él, a estos niños. Así que vuélvanse, y ustedes mismas hayan descanso en las casas de sus esposos. Regresen a sus madres. Y Orfa, un tipo de la iglesia tibia que una vez empezó, un tipo de la iglesia que no continuará todo el camino. Dijo, eso suena muy bien. Así que ella besó a su suegra y se volvió otra vez. Ese es el tipo del creyente tibio, quien creerá que Jesús es el Cristo y luego se da la vuelta y vuelve a la cosa de la cual salió. Los hombres que toman el camino con la minoría despreciada del Señor y luego se dan la vuelta y se regresan, como el perro vuelve a su vómito y la puerca a su revolcadero, como dice la Biblia. Ahora, ella se volvió a sus dioses. Muchas veces nos volvemos a los dioses de nuestro principio. Quizás teníamos ojos que codiciaban hacia las cosas incorrectas. Nosotros volveremos a codiciar otra vez. Quizás teníamos ídolos de la borrachera, bebidas alcohólicas, ídolos de fumar, ídolos de mentir, ídolos de robar, toda clase de ídolos, y luego hacemos una confesión y somos bautizados, y luego nos volvemos otra vez a lo mismo. ¡Qué cosa tan triste! Usted recuerde, nunca se habló ya de su nombre. Ella fue excomulgada debido a su decisión. La iglesia tibia, el creyente tibio, ya que todo creyente representa a la iglesia. Cada americano representa a América. Cada alemán representa a Alemania. Cada cristiano representa a Cristo. Oigan, ella dio la espalda para volver a las cosas de las cuales ella había salido. Como es que hombres aún predicadores algunas veces toman el camino del Señor. Y cuando uno les habla a ellos acerca del bautismo del Espíritu Santo, ¡tonterías! Ellos vuelven en su espalda a ellos. Esa es orfa. Díganles acerca del nombre de Jesucristo, que no hay otro nombre bajo el cielo en que puedan ser salvos. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesucristo. Si no hay otro nombre bajo el cielo en que puedan ser salvos, luego Pedro dijo en el día, día de Pentecostés, si quieren ser salvos, arrepiéntanse, y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Así es como ellos son perdonados. Y un hombre debido a la popularidad, él no se puede quedar con la Biblia en eso, pero debido a la popularidad, besará a la iglesia, besará al mensaje, le dará a Cristo un beso de despedida. Volverá al hoyo de donde fue sacado, orfa, tibia, excomulgada. Pero, oh, cómo me agrada esa pequeña Ruth. Ella tuvo que hacer una decisión. Yo tuve que hacer una decisión. Ustedes tienen que hacer una decisión. Ustedes nunca saldrán por estas puertas esta mañana sin alguna clase de decisión. Ustedes no saldrán hoy de este recinto sin ser mejores hombres o mujeres, o peores hombres o mujeres. Al rechazarlo, ustedes serán peores. Será más difícil para ustedes recibirlo la próxima vez, o ustedes saldrán mejores. Llegó un momento decisivo en la vida de ella. Llega un momento decisivo en la vida de todos, y Ruth tuvo que hacer una decisión. Así que la Biblia dice que su suegra le dijo a ella, vuélvete a tus dioses como tu hermana lo hizo. Vuélvete como la tibia lo hizo. ¿Por qué no te regresas? El predicador del Evangelio, si ustedes decían irse, váyanse. El verdadero predicador pondrá eso delante de un grupo de gente. Ustedes hagan su decisión. Ustedes pónganse de pie. El tibio, falto de carácter que está adentro y afuera no dirá eso. Pero un verdadero siervo de Dios pondrá eso en sus manos. Hagan su decisión. Y Ruth dijo, yo iré a donde quiera que tú fueres. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde quiera que vivieres, viviré. Donde quiera que tú murieres, moriré. Y donde fueres sepultada, yo seré sepultada. Allí está la verdadera decisión. Señor, yo te aceptaré como mi Salvador. Si la Biblia dice arrepentíos y bautices en el nombre de Jesucristo, eso haré. Si la Biblia dice que yo debo recibir el Espíritu Santo, eso haré. Si la Biblia me dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, eso voy a creer. Yo tomaré la Biblia y a Dios por lo que Él ha escrito y por lo que Él es, no importa lo que alguien más diga. Ahí está la verdadera Ruth. Ella hizo su decisión. Ella tenía que regresarse o seguir adelante. Nosotros estamos en la misma situación esta mañana. Nos regresaremos o seguiremos adelante. Nunca vuelvan atrás. Sigamos adelante. Ellas siguieron caminando hacia la tierra prometida, a una tierra de gente extraña. Ruth, un tipo del creyente ahora. ¿Qué? ¿Qué es un creyente? Cuando ella o él sale, la persona del mundo, llega entre creyentes cristianos, mujeres que solían fumar, beber y jugar a las cartas en sociedades y demás, y solían tener toda clase de cosas estrafalarias y como alguna clase de pájaro de pelo crespo. Pero ahora, ella ha cambiado. Ella ha hecho una decisión de caminar con Dios. Ahora ella llega entre un pueblo que no cree esa clase de cosa. Ella es una extraña. Ella tiene que andar como una peregrina. Ella no conoce sus costumbres. Son todas extrañas para ella. Ella no sabe qué hacer. Eso es lo que Ruth tuvo que hacer. Eso es lo que usted tuvo que hacer. Eso es lo que yo tuve que hacer. Cuando yo acepté a Cristo, yo fui expulsado de mi propio hogar. Cuando yo acepté a Cristo, mis amigos, amigas, todos me rechazaron. Yo llegué entre un grupo de gente que tenía el Espíritu Santo y que creía en Dios, sirviéndole a Él. Las muchachas que estaban allí en esa iglesia eran diferentes a las muchachas con las que yo me había juntado. Ellas se miraban diferentes. Ellas actuaban diferentes. Ellas eran extrañas y yo tenía temor de ellas. Ellas eran gente diferente. Eso fue lo que Ruth tuvo que hacer. Ella tuvo que salir de los suyos y venir a vivir con otra gente. Ella fue convertida. Ella hizo una decisión. Y ustedes hacen una decisión. Y ustedes tienen que hacer su elección. ¿Quieren ustedes volver a las cosas del mundo? ¿Ustedes quieren seguir adelante con Dios? Si ustedes quieren actuar como el mundo y los demás, entonces denle a Cristo un beso de despedida y regrésense. Pero si ustedes quieren tomar el camino con la minoría especial del Señor, agárrense firmes de las manos inmutables del Señor. A pesar de lo que el resto del mundo diga, ustedes manténganse firmes ahí. Dios así lo dijo. Es de verdad. Yo lo creo. Aunque yo no lo pueda manifestar en mi vida. Dios así lo dijo. Yo lo creo. Yo me mantengo firme aquí. De esa manera lo hizo Noemí. Yo no te dejaré. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. De la manera que ellos actúen, yo actuaré de esa manera. De la manera que lo hagan, eso es lo que yo haré. Y lo que ellos coman, eso es lo que yo comeré. Donde tú murieres, moriré yo. Donde fuera sepultada, yo seré sepultada. Y el Señor me añada si yo fallo en alguna parte. Esa es una verdadera decisión bien definida. Dios quiere decisiones bien definidas de su iglesia. Bueno, Señor, si tú solo me bendices y haces esto por mí, yo haré tal y tal. Esa no es una decisión. Dios, no importa lo que tú hagas conmigo, yo iré de todas maneras. Si yo muero muy bien, ya sea que viva o muera, todo lo que sea, si ellos se ríen de mí, me hacen burla, da lo mismo, yo iré de todas maneras. Esa es una decisión bien definida, como lo hizo Rebeca aún antes que viera a Isaac. Sus padres dijeron, dejemos que la doncella responda. La doncella es de edad, dejemos que ella responda. Ella dijo, yo iré. Una decisión bien definida y hecha rápidamente. Ella se aferró. Eso es lo que hizo Ruth. Orfa se regresó. Ellas siguieron su camino. Ruth en su corazón, sin saber a dónde iba, pero es un tipo de la iglesia. Nosotros peregrinamos como Abraham. Somos peregrinos en una tierra extraña entre gente extraña. Y así ella siguió caminando y finalmente ella entró al cuarto y al lugar a donde Noemí la estaba trayendo. ¿Y qué encontró ella? Todos dándole palmaditas en la espalda y diciendo, Ruth, ¿estamos contentos de que estés aquí? Ella halló discordia. Ella halló algo malo. Ella encontró problemas. Y esos predicadores que les dirán que la vida cristiana es un lecho de flores de comodidad, o él los está engañando o él mismo no ha aceptado esa experiencia. El mundo los aborrece y la gente los va a odiar. Ustedes tienen que tomar el camino de la minoría despreciada del Señor y que se rían de ustedes y que se burlen de ustedes o cualquier otra cosa. Ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes nacieron de otra nación. Mi esposa, como yo he, nosotros, nosotros, os citaremos otra vez. Parece muy bien hacerlo. Me preguntó, ¿por qué las mujeres cristianas no usan ropa como las otras mujeres? Yo dije, dijo, todos nosotros somos americanos, ¿no es así? Yo dije, no, señor. Bueno, ¿qué somos? Yo dije, nosotros no somos alemanes, franceses, belgas, suizos, africanos o americanos. No somos ninguno de ellos. Entonces, ¿qué somos? Yo dije, nosotros somos cristianos. El americano actúa como un americano. El alemán actúa como un alemán, porque ese es su espíritu nacional, y nosotros tenemos un espíritu nacional. Ese es el Espíritu Santo, viniendo de Dios del cielo. Y uno actúa de esa manera. Lo hace comportarse como ellos. Se comportan allá arriba, porque uno es de otro mundo. Nosotros estamos viviendo en América, eso es verdad. Esa es la parte del cuerpo. Pero el alma que nos guía, nuestro carácter, es de arriba. Nosotros vivimos de arriba porque nosotros somos nacidos de arriba. Todos los cristianos vienen de arriba. Jesús dijo, yo no soy de abajo, yo soy de arriba. Si yo fuese de abajo, mis súbditos pelearían por mí. Pero mi reino es de arriba. Así es todo, hombre, que es nacido del reino de Dios. Él es de arriba. Ahora, miren ahora, a medida que seguimos adelante, los encontramos entrando en desánimos. ¿Es allí a donde ustedes entraron cuando recibieron el Espíritu Santo? Seguro que sí, yo sí. Me hicieron burla y todo lo demás. Entonces, fíjense, la vida era dificultosa para ella. Y es dificultosa después que uno llega a ser un cristiano, porque uno se tiene que adaptar de una vida de diversiones y placeres del mundo a otra vida de consagración a Dios. Ustedes se tienen que adaptar de nuevo acá en este lado. Y Ruth se tuvo que adaptar de estar en una tierra en donde había comida en abundancia. Y todo se respetaba. A una gente que se estaba riendo o se burlaba de ella. A una tierra en donde ella espigaba en los campos por lo que ella comía. Ella la ponía en su pañoleta y se la llevaba a casa y la amasaba y hacía pan. Y ella y su suegra se lo comían. Cuando ella estaba allá, ellas se vinieron a dar cuenta que mientras ella estaba espigando, oyendo espigar, ahora, ella hizo su decisión. Era ella decidiendo. Ahora, la siguiente cosa que ella tiene que hacer es servir. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia, después que ustedes hacen su decisión, ustedes tienen que servir. Servir a Dios de acuerdo a su diagrama, de acuerdo a su plano. Ustedes deben servir a Dios. Ruth haciendo la decisión. Ahora Ruth sirviendo bajo su decisión. Ahora, observen solo un momento. Ahora, ella fue al campo a espigar. Ahora, su madre le dijo a ella, que es el Antiguo Testamento, diciéndola nuevo. Ustedes saben, su madre le dijo a ella, dijo, nosotros tenemos un pariente, y su nombre es Boaz. Él es un hombre rico, y él es un pariente cercano. Tú ve a su campo, y quizás no vayas a otro campo, ve a su campo. Como el Espíritu Santo nos dice que no nos metamos en alguna clase de libro de iglesia, alguna clase de catecismo, pero que vayamos al campo de Dios, al Antiguo Testamento, la Biblia. No digan, bueno, nosotros diremos esto, y diremos esto como oración, tendremos esto. Quédense en el campo. Entren en él, porque él es el pariente cercano. La palabra de Dios, el Antiguo Testamento, es el pariente cercano para el nuevo. La iglesia antigua es una madre para la iglesia nueva. ¿Ven? El cristiano, un creyente. No te vayas a otro campo. Quédate allí en su campo, y quizás algún día tú puedas hallar gracia con él. Y un día, mientras ella estaba fuera en el campo, este hombre, joven rico, llamado Boaz, un gobernante, un hombre rico, llegó y la vio a ella. Oh, cuando él la vio, él se enamoró de ella. Él pensó que ella era una mujer maravillosa. A él le gustó su carácter. Ustedes recuerdan que él dijo, yo sé, y la gente sabe que tú eres una mujer virtuosa. Hizo una decisión definida y completa. Llegó allí y vivió exactamente lo que ella dijo que haría. Hoy en día, ellos lo dicen de otra manera. Sabemos que tú eres un cristiano. No, nosotros sabemos que tú eres un hombre de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros si no está Dios con él. Eso es lo que Nicodemo le dijo a Jesús. Dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Cuando él no podía ver a él sentarse allá y discernir los meros pensamientos de sus corazones, una mujer tocó su manto, se volvió, dijo, ¿quién me tocó? Todos ellos lo negaron. Y miró hacia atrás a la audiencia y dijo, tú, con el flujo de sangre allí, tu fe te ha sanado. Dijo, nadie puede hacer eso. Si no está Dios con él, sabemos que has venido de Dios. No te podemos aceptar porque seremos echados fuera de la iglesia. ¿Ven? Esa vid injertada. Hermano West, como estuvimos hablando anoche, ellos los echarán a ustedes fuera. Pero en el fondo de nuestros corazones sabemos que tú vienes de la vid original, y Cristo es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Sabemos porque vemos que la misma vida que está en Dios está en ti. Eso es lo que Boaz había visto en Ruth, esa decisión bien definida, la virtud de mujer que estaba allí. Y él se enamoró de ella. Ahora quiero que se fijen, Noemí, la iglesia antigua empieza a explicarle a Ruth todas las leyes de su religión, como el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan bien esta historia aquí. Ahora, yo les quiero mostrar las sombras. El Antiguo Testamento explica el Nuevo si ustedes tan solo lo leen, porque es una prefigura del Nuevo. Ahora, si yo estuviera yendo hacia esa pared y yo nunca me hubiera visto, y yo viera mi sombra, yo sabría, tendría un concepto de cómo me pareciera yo. Si ustedes no, si ustedes saben lo que es el Nuevo Testamento, lean el Antiguo, y ustedes verán la sombra de él, ¿ven? Y entonces cuando se presenta el Nuevo Testamento, ustedes dicen, pues seguro, esto es, el libro de Hebreos, regresando, Pablo lo explica. Ahora, fíjense muy bien ahora, cuando Ruth dijo, o Noemí le dijo a Ruth, dijo, ahora, él es nuestro pariente, y si puedes hallar gracia con él, tú hallarás descanso. Oh, hermano, si tú puedes hallar gracia, tú hallarás descanso. Vos representó a Cristo, el hombre rico, el heredero de todas las cosas, el Señor de la siega. Oh, hermano, como cuando vos venía conduciendo por allí en ese carruaje, mirando por dondequiera en los campos, y sus ojos se enfocaron en Ruth. Él era el amo. Él era el Señor de la siega. Y ella halló gracia ante sus ojos. Eso es lo que hace la iglesia hoy en día. Mientras el Señor de la siega está pasando, Él no está mirando a grandes edificios, a grandes torres, a coros entrenados. Él está buscando individuos, hombres y mujeres quienes están dedicados y que han hecho una decisión bien definida para Cristo, consagrándose para su servicio. Dios, yo lo creo, toda palabra de ella. Cuando tu palabra dice alguna cosa, yo me quedo allí con ella. Esa es tu palabra, yo la creo, toda palabra. Eso es lo que Él está buscando, el Señor de la siega. Eso es lo que Él quiere, dar al Espíritu Santo a los que tienen hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Él está tratando de encontrar esa clase de iglesia hoy día. Ahora, entonces, a Ruth se le pidió que hiciera algo que era deshonroso. Pero ella estaba dispuesta, porque ella había hecho su decisión. ¡Qué tipo del creyente! ¡Qué hermoso pensamiento en el cual nos pudiéramos detener! Noemí y Ruth llegaron exactamente en la temporada de la cebada. La temporada de la cebada era la temporada de pan. La temporada cuando el pan fresco estaba siendo servido. Y la iglesia en estos últimos días, a través de dos mil años de enseñanza pagana y cosas, ha llegado en la temporada de la cebada. ¡Frescura de vida! ¡Pan nuevo! ¡Miel del cielo! Russell, imagínate de pan con pasta de miel. ¡Eso es! ¡Pan del cielo! ¡Yo soy el pan de vida! ¡Vuestros padres comieron el maná y murieron! Pero yo soy el pan de vida que viene de Dios del cielo. Si alguno come de este pan, él nunca morirá. Y la iglesia aquí, en estos últimos días, es traída ahora mismo en la temporada de la cebada. Ruth, una gentil, excomulgada, echada afuera, ha sido traída como para ser aceptada como novia. Cristo vino exactamente en la temporada de la cebada. Él dijo, ahora, ponte tus vestidos. No dice, quítate tus vestidos. ¡Cuán contrario a hoy en día! Ciñete tus vestidos cuando vayas a encontrarte con él. Él va a aventar la parva de las cebadas esta noche. Ve y ponte tus vestidos. Cúbrete para encontrarte con él. Hoy en día ellas se quieren descubrir. Cúbrete. Ve allá porque él avienta la parva de las cebadas. Y luego señalarás el lugar donde él se acuesta. ¿Lo hicieron ustedes? En Gólgota, hace muchos años. Yo señalé en mi corazón donde él puso su vida para que él me pudiera recibir. Señale el lugar donde él se acuesta. Observen donde él se acostó. Eso es lo que todo creyente debería hacer. Señalar lo que él ha hecho por ustedes. El mensaje del domingo pasado sobre la visita al Calvario. Señalen lo que él hizo por ustedes. Ella dijo, señala donde él se acuesta. Entonces, cuando él se acuesta a dormir, a descansar, tú ve a acostarte a sus pies, no a su cabeza, a sus pies. Indigna. Y toma el manto con el que él está cubierto y cúbrate con él. ¿Lo ven? Oh, hermano. Yo sé que ustedes, ellos piensan que yo soy un fanático, pero eso simplemente me sienta muy bien. Ese Espíritu de Dios señala donde él estuvo en el Calvario, donde yació en la tumba de Getsemaní. Señalen y deslícense hasta llegar a sus pies. Y acuéstense allí y mueran ustedes mismos. Eso es. Cúbranse ustedes con su capa. Ella dijo la capa. Ella la llamó así. Y Ruth dijo, lo que tú digas, eso haré. Oh, qué decisión tan bien definida para un creyente. Lo que la vida diga, eso lo haré. Si ella dice, arrepentidos y bautices en el nombre de Jesucristo, yo lo haré. Si ella dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, yo lo haré. Si dice, cualquier cosa que ella diga, Jesucristo ese mismo ayer por los siglos, cualquier cosa que ella diga, que yo haga, yo lo haré. Ve la iglesia recibiendo sus órdenes de la palabra. Ella ya se acostó. Ahora recuerden, era algo deshonroso para que esa ayuda joven se acostara al lado de este hombre a sus pies. Algo deshonroso para el mundo de afuera. Oh, ¿lo pueden ustedes tolerar? Aquí está. Miren, miren, es esto. A la iglesia, a la joven, a el joven, a los adultos o a los jóvenes, se les pide que se separen de las cosas del mundo y que vengan a un lugar, a un reino del Espíritu Santo que es deshonroso para el mundo. En su corazón ellos saben de lo que se trata, pero para el mundo ellos llegan a ser un fanático, ellos llegan a ser un santo rodador o algo de esa índole, algún hombre deshonroso. Pero a la iglesia se le ha pedido que lo haga. ¿Están ustedes dispuestos a señalar el lugar y acostarse? Dejen que el mundo los llame de cualquier modo que gusten. La antigua alabanza que solíamos cantar, yo he comenzado a caminar a solas con Jesús, ven, teniendo una piedra como almohada como Jacob, y yo tomaré el camino con la minoría despreciada del Señor. Yo he comenzado con Jesús y yo seguiré adelante. Eso es, no importa, yo pagaré el precio, no importa todo lo que los demás hagan. Si implica desgracia, si implica perder casas, si se pierde, perder familiares, todos sus asociados, amigas, amigos, cualquier cosa que implique, yo caminaré solo. Yo tomaré el camino. Si mi vecino dice que yo soy un santo rodador o un pentecostal o un fanático, no importa lo que ellos digan, eso no hace ninguna diferencia para mí. Yo he empezado, yo hice mi decisión bien definida y seguiré adelante. Ahora, él era el único que la podía hacer descansar de los campos de espigueo fativosos. Dios es tan dulce. Cuando vos, cuando él encontró allá en el campo, no me puedo perder esto, vos la encontró allá en el campo. Él dijo, mira, él dijo, ¿quién eres? Dijo, mi nombre es Ruth. Oh, la muavita que vino a residir con nosotros. Sí, yo y de ti. No te vayas a otro campo. Me gusta eso. No empieces a correr de misión a misión. Quédate aquí en mi campo. Quédate aquí. Si usted cree el mensaje, manténgase firme en él. Ve, no importa cuál sea el precio, permanezca firme en él. Siga adelante. Si implica sacrificar esto, eso o lo otro, y yo tengo que dejar de beber, tengo que parar de robar, mentir, yo voy a permanecer firme en él. Ve, y dijo otra vez, él dijo, ahora, ellos no te van a molestar porque yo les he ordenado a los jóvenes que no te insulten. Amén. Me gusta eso. Su protección. ¿Quién dijo eso? El Señor de la ciega. Tengan cuidado, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Es correcto eso? De cierto, os digo que mejor te fuera que te colgases al cuello una piedra de molino de asno y que se te hundiese en el mar que ofender el más pequeño de estos, mis pequeñitos. ¿Es correcto eso? Ni siquiera les traigas una ofensa a ellos.